¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Estamos en una partida de League of Legends con TweetFace en el mapa de 3 contra 3 y aquí os haré un pequeño resumen que se guardó con el Lord Recorder. Fue una partida bastante, bastante facilona al principio. Bueno, al principio fue un poco jodida, pero al final se torceron las cosas para bien. Empezamos ahí, me meto, ya que empecé con la edición de cartas a ver si tienen amarillas, pero me cogieron a mí, me tiraron el stun de la luz, después me tiró el víctor en la prisión para stunarme de nuevo. Hubiera estado prácticamente muerto si no hubiera flasheado. Me puse la carta dorada por si alguno viene detrás mía a poder ralentizarlo, pero como luz tenía el destello y su Q de nuevo, me podía haber cogido. Así que nada, me fui para allá, tuve suerte, no me cogieron, lo stuneo Tindamel y nada, para adelante un avicante. Ahora empezamos ahí a farmear un poco, ya saben, los primeros minutos de la partida, en plan tranquilote, preocupante porque de ellos no se veía nadie. La verdad es que gankeaban bastante, los ganos eran muy de aquella manera, pero bueno, ahí tenemos uno de ellos, el primero, como veis Darius mete un montón. El principio de la partida estuvo un poco dificultado, ya que con Lux, que pegaba de lejos y destuneaba, y mete bastante, y con los otros, con Víctor que también, y este tío, el Darius que está más OP, que la madre que la parió, pues la partida al principio era un poco complicada, pero nada, conseguimos defenderla bien. Arriba, como veis, oh my god, le ha flashado en toda la cara, le ha metido un criticazo, es una lástima porque si hubiera, si hubiera esperado un poco, si hubiera tirado con el nivel 2, hubiera podido hacerle la rueda esa, se hubiera puesto detrás de él y lo hubiera matado prácticamente de seguro. Ahí sube de nuevo Darius, un nuevo gankeo, los gankeos, como digo, lo hacían muchas veces, pero, uy mira, ahí casi, casi mato, casi mato con el prender, nah, no lo mato. Pues eso, que los gankeos, lo hacían mucho, pero no lo hacían muy bien, así que, si hubieran tenido un poco más de fortuna, nos hubieran matado, pero a lo bestia. Ahí la, como nuevo, un gankeo de Víctor, ahora esa se está así, conseguimos matarlo, y les vamos a la primera muerte, bueno, se la lleva al mundo, yo me llevo la asistencia, pero no está nada mal. Ahora se cambiaron las líneas, Darius, como veis, se peta a Tindamer, es un counterpeak muy bueno para Tindamer, ya que Tindamer no puede prácticamente tirarse hacia Darius, porque es que entre que lo sangra y lo revienta sobremanera. Yo, sin embargo, a Darius me lo peto, ahí de nuevo un nuevo gankeo de Víctor, me tiro la prisión, muy mal, por cierto, consigo stunearle y meterle una Q. Ahora seguramente vendrá Lux, porque iban de la mano. Bueno, falla, bueno, falla, le da al mundo, a mí no me da, consigo esquivarlo, y de nuevo un gankeo que, gracias a Dios, no sirve ninguna muerte. Y nada, a seguir para adelante, como veis, llevo dos horas, ya que al llevarme la asistencia conseguí dinero, y opté por esa build. Para tener un poco de vida, un poco más de maná. Ahora, si podéis verlo, hay una posición un poco extraña, ya que estamos separados, pero podemos hacerle ahí como un efecto embudo, ¿no? Podemos cerrarlo. Aún así, Tindamer no termina de tirarse, al final el mundo muere. Pero, eh, al menos conseguimos stunear a alguno, y seguramente nos llevaremos a alguna muerte. Eh, Tindamer es una bestia, yo ahora flaseo, stuneo, IQ y exterminado. El balance tampoco ha sido muy positivo, pero no ha estado mal. De nuevo, un nuevo gankeo abajo. Yo estaba arriba. Ahora, vengo con mi ultimate, con la mala suerte de que caigo en la prisión de Víctor, pero aún así, casi, casi mato a Dario con mis cartas. Le salvó el escudo de Víctor. Ahora sí que sí, ahora sí que sí, mato a Dario. De nuevo, Víctor se salva esta vez a sí mismo con su escudo, ya que mis cartas le hubieran dado. Y ahora entablamos combate uno contra uno, Lux y yo. Los dos nos stuneamos, pero yo le tiro el prender y muere. Si me hubiera tirado el prender ya a mí, hubiera vuelto yo. Fue así, los dos tiramos los stuns, los dos nos pegamos nuestros golpes. Además, llevaba brillo. Ahí me coge, pero como veis, no vale para nada. Para que se tire a curar, si no lo hubiera matado. Pero para que veáis el punto en el que vamos de la partida, de que me cogía él y yo estaba a tope de vida y que se iba perdiendo era él. Para que veáis. Ahora me stunea. La verdad es que me están haciendo un focus. No me continuo, pero casi siempre intentan darme. Ahí nos tiramos a todos. Como veis, Víctor usa muy muy bien su ulti. Y me saca de la batalla. Sin embargo, yo, con la poca vida que me quedaba, tiro mi ultimate ahí. Le doy. Casi, 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 casi mato a la otra. Pero bueno, me mató, me mató Víctor. Bueno, me mató un minio. Pero como el último golpe que yo fue Víctor. La verdad es que Víctor es un personaje que la gente no sabe usar mucho. Y este personaje era bueno. Solo que no tuvo bastante suerte. Pero mira, ahí Darius hace, ahí que me voy. Ahí que hago, que no me quiero salir del circulito. Mariquita la primera. Y ahí cayó. La verdad es que maqué un poco. Otra de la fight. Ya en su punto. Y vamos a capturar. Por eso de las ventajas que te dan. Está bastante bien. Es mejor capturar los puntos que ir a matar a la araña. La verdad. Te da más bonificación. Y entramos con mate. Como veis, la Q baja bastante, bastante a Víctor. Conseguimos matar a Darius. Él tira su ulti. Yo me flasheo, que digas, me flasheo. Uso mi ulti para matar a Luz que se iba escapando. Víctor deleteado también. Y nada. Scroll and Ace. Uy, 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 uy. Ahí viene por mí. Flasheo de nuevo. Flasheo. Porque es que yo soy de los que flashean rápido. La verdad. Prefiero flashear antes y arrepentirme. Que esperar para... Para quedármelo y hacerlo al final. Y morir. Mira, ahí tiro mi ulti. Voy a por Luz. A por Luz, obviamente. La que estaba sin vida. Y es la que estaba más lejos. La matamos. Tweetface que diga a Tindamer se hace con Darius. ¿Consigo tunear a Víctor ahí ahora? No. Bueno. Pero para que veáis ahora lo que pasa, ¿eh? Fue a Macy. Lo dejé prácticamente sin vida. Oh, no ha salido. Ah, no pasa nada. Lo quitaría seguro después. Pues le metí una Q y lo dejé sin vida. Ahí. Ultimeo. Voy a por Darius. Lo mato. Ellos dos se encargan de Lux. Yo me encargo de Víctor. Ahora le meto otra carta roja en la cara. Y lo mato. Porque como podéis ver ahí, quito un porrón. Quito un porrón. Quito casi 300 con mi carta roja. Y quitaba 500 y poco con la Q. Me lo bajaba prácticamente a la mitad. A cada uno. En combate uno contra uno. Y nada. Espero que os haya gustado este gameplay. Ahí tienes la configuración para que veáis. Y hasta luego.